Hoy les hablaremos sobre una mujer que dedicó gran parte de su vida a estudiar y dar a conocer al resto del mundo las maravillas de la alta cocina mexicana. Patricia Quintana, la chef, escritora, conferencista, empresaria y profesora que tanto amó a nuestro país. Patricia Quintana publicó más de 25 libros sobre gastronomía que además de traducirse a otros idiomas fueron nombrados Patrimonio Cultural del País. Además, fundó la Escuela de Alta Cocina donde impartió clases por más de 40 años y en donde siempre se le vio portando elegantes vestimentas tradicionales de todas las regiones de nuestra tierra. Por la gran labor que realizó al difundir la riqueza de nuestra gastronomía, la Secretaría de Turismo la nombró Embajadora Culinaria de México. Por esta lucha incansable desde su trinchera culinaria nos sentimos agradecidos y orgullosos del legado que nos dejó. Nosotros en su honor seguiremos Presumiendo México.